Hazme tu mar, al navegar en mi, hazme tu cielo Ven a volar en mi, yo quiero ser, el agua que calme tu sed Hazme tu piel, y sentiré para ti, hazme tus lágrimas Y lloraré por ti, todo eso y más por ti, por amor a ti Yo sé, que escucho pedir, pero es lo que siento Solamente así por ti Ven, acércate a mi, te doy el calor de mi corazón Y hazme tu sol, y brillaré para ti, hazme tus pasos Y cuidaré de ti, todo eso y más por ti, por amor a ti Por amor a ti, por amor a ti Yo sé, que escucho pedir, pero es lo que siento Solamente así por ti, ven, acércate a mi, te doy el calor de mi corazón Hazme tu voz, hazme tu voz Y cantaré para ti, hazme tus pasos Y cuidaré de ti, todo eso y más por ti Por amor a ti Por amor a ti Yo sé, que escucho pedir, hazme tu cielo El agua que calme tu sed, las caricias que sienta tu piel Yo sé, que escucho pedir, hazme tu cielo Hazme tu mar a navegar en mí, hazme tu cielo y volaré hasta ti Yo sé, que escucho pedir, hazme tu cielo Yo sé, que escucho pedir, pero es lo que siento por ti Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Mucho, 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 pero es lo que siento que te la doyó Yo sé Yo sé que escucho, mucho, 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 oh Ven, acércate a mí, te doy el calor de mi corazón Yo sé que escucho, mucho, 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 oh Yo sé que escucho Yo sé Yo sé que escucho Yo sé que escucho Yo sé que escucho